Frecuencia cero La rompe Nos perdimos Pasamos naufragios Nos entrenamos Queda solo encender el micrófono Se viene Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Ya viste, siendo como la La moda La moda actual Que no es de ropa Sería la moda religiosa Viste que hay diferentes tipos de iglesia La iglesia anglicana, la religiosa La protestante, la evangélica La iglesia religiosa La iglesia religiosa Usted me quiere hacer una pregunta ¿De qué te pondrías una iglesia? Vos decís Con esto a boquita Yo me pondría una iglesia de música Y haría una especie de De Dios, ponerle De música, de rock Que es lo que me gusta a mí Lo que le gusta a la gente Que escucha esta radio Por ejemplo ¿Y cuál sería el Dios? Tenés que ubicar un Jim Morrison Y yo creo que sería Jimi Hendrix O Elvis tal vez También Alguien que esté muerto Alguien que esté vivo No se puede creer Dios, ¿no? Digamos Siempre tiene que estar en la inmortalidad Para ser Dios Sí Tendría varios arcángeles Pero pará Sí Jim Morrison murió a los 33 años, ¿no? 27 A los 27 Ese fue Jesús Te estás confundiendo de iglesia Ya me estás Me estás metiendo Pero puede ser, ¿eh? Porque podemos cambiar Cosa que hizo la iglesia alguna que otra vez La historia, ¿no? Y decir que murió a los 33 Para darle un Habría que escribir Un manto de Jesús Una Biblia O una No sé Un libro del rock O recopilar la Rolling Stone Ah La Biblia Bueno, What's Day Hizo un disco Un disco de la Biblia Un disco de la Biblia Pero esta es la segunda temporada Uh, ¿cómo escupí recién? Esta es la segunda temporada Sin subtítulos que hemos vuelto en un cambio de horario diferente Un día diferente Cambiamos el horario Cambiamos la cuestión estética un poco Cambiamos la idea del programa No, la idea sigue siendo la misma No, la idea sigue siendo la misma Gracias, gracias Está el público acá enardecida La tribuna hasta que se cae Sí No somos como duro de domar No tenemos tribuna Pero tenemos La casa es grande, ¿no? Sí ¿Cómo se dice? En realidad se dice al revés La casa es chica pero el corazón es grande Ahí está Esto Perdón Antes que usted siga No lo quiero cortar No, no Es la segunda temporada Como bien dijo mi amigo Catriel De Sin Subtítulos Sí Le damos la bienvenida a todos Hoy es 22 de marzo 8 y 6 minutos Estamos en vivo Al aire Desde el barrio de Matadero De la radio Frecuencia Cero Que tanto queremos 92.5 Que nos da el espacio Los viernes es un día particular en la semana Porque es el anuncio del fin de semana Siempre esos posts en Facebook A usted le gustan mucho Usted siempre me comenta que está muy Pero muy feliz con esos ¿Cómo es? Esos posts en Facebook Dale que es viernes Hoy es viernes, dale Dale Tenemos una amiga Una amiga El típico saludo como iudesco ¿Cómo es? De iudica El conductor este El de soñando por cantar O cantar el sueño Dale a la tarde O soñame los cantos Bien También puede ser, ¿no? Me había olvidado que éramos tan irreverentes en un momento Pero ¿sabes qué, Mati? Sí El viernes es un día Que anuncia el fin de semana Que también es un día que mucha gente se va a veces por el tema del feriado Que mitológicamente está relacionada con Venus La diosa del amor Que viene ahí Estuve bien, ¿no? Vamos ahí De la sensualidad, puede ser En general el viernes es el día que uno sale En general No digo que siempre Pero sale con su chica Y el sábado lo deja copar a los amigos Podría ser un debate este, ¿no? O al revés O al revés El viernes con los chicos El sábado estás con tus chicas Chicos, lo que sea Lo que tengas Tu amor Tu pedacito de cama que alguien ocupa, digamos O el viernes con tu chico Y la gente igual está tratando de instalar esto del pre-viernes Oh, odioso Que es el jueves Que los romanos le pusieron jueves No le pusieron pre-viernes Tiene su nombre, digamos Es como que vos te llames Tu hermano Vos te llames pre-franco Porque tu hermano más chico se llama franco O sea, venís antes que franco Pero si el pre-viernes es jueves ¿Cómo sería el lunes, por ejemplo? ¿Sería post-post? ¿Post-post o...? ¿The day after? Claro O lo que falta para el viernes Depende No fuimos, pero estábamos en la iglesia Y variado ¿Usted pensó, mientras estábamos charlando Porque estuvimos... ¿Cuánto hace que tiramos el tema que íbamos a tirar en la presentación? ¿Unos días, varios? Como 10 años Más o menos Más o menos desde que nacimos Pero... ¿Usted tiene una iglesia? ¿Quiere una iglesia en particular? ¿Se suma a mi iglesia del rock? No Es una idea medio trillada No estoy inventando nada Yo no sé si te voy a tirar una iglesia Pero esta semana descubrí que hay una religión De católicos ortodoxos Es cierto Que uno pensaba ¿Quién es más ortodoxo que el papa, no? Pero resulta que es una religión Que es diferente a la del papa Entonces Más papista que un papa Hay que... Más papista que el papa Hay que sacarla Más papista que el papo Sí Sí Pero bueno Hay una iglesia Que son unos... Unos rusos Que están por ahí por Europa Oriental ¿Sería? Bueno Ponele Un poco discriminatorio Todos los rusos Pero... De acá son rusos Es Europa del Este Es Europa del Este lo que... No, ¿sabés qué? Yo pondría... Mirá cómo se te fue el micrófono ¿Verdad? Sí, volví Ahí estoy Qué cosa graciosa que te acaba de pasar Te suena, ¿no? Esto que me está pasando a mí Sí, sí Me pasaba bastante el año pasado a mí No, una iglesia tal vez de... Como de... Viste que está la iglesia de Maradona Una iglesia de fútbol Maradoniana Eso es cierto Que toman, digamos El 30 de octubre de 1960 Como... El día de, ¿no? Digamos El día de antes y después de Diego Porque fue el día que... De nacimiento de Diego Armando Yo soy medio neófito con el tema de Maradona Pero... ¿Cómo fitopáis? Que soy neófito Que vendrías... Dígalo Porque usted tiene un léxico muy elevado Para la media, digamos De lo que son los chicos No, no Un poco ignorante Ah ¿Y por qué no lo dice así? Lo dice complicado Porque... Está bien igual, ¿eh? Igual el léxico para hablar en un medio de comunicación Claro, porque somos... En cierto punto somos comunicadores sociales En cierto punto, sí Me faltan unas materias Pero estamos ahí Y es un par Un par de materias Pero me querías contar algo No, no Si te quería contar que este año ya no nos opera Edgardo Nos opera Tony Tony, nuestro gran amigo Que... Un aplauso Acá le aplaudimos a Tony ya Sí Le pone mucha onda a Tony ¿Está? Al aplauso, sí Ahí está Gracias, Tony Tiene su programa anterior Está... Está todo bien, Tony Tiene su programa anterior que va de 6 a 8 Este año ya no nos ha pedido a Edgardo Le mandamos un saludo Nos deseó buena suerte Y nos... Sí Anunció con platillos y bombos O bombos y platillos En su programa En su programa Dijo Escucha al pibes sin subtítulos Te mandó un saludo Que no te vio Un saludo a mí Sí Le mando un saludo muy grande Siempre que me ve me insulta Edgardo Él te ve por estas remeras que vos traes Me parece Sí Constantemente se mete con mi sexualidad Que... Es la misma que la de Que usted está muy bien con su sexualidad No tiene ningún problema Está todo definido Está todo bien Es la misma de él Pero... Nosotros nos comunicamos por la radio El Facebook Que es... Sin subtítulos Sin subtítulos Es más fácil encontrar los 100 subtítulos Temporada 2 ahora Es mucho... Mucho más fácil Antes era... Era 100 subtítulos .5 Entonces era mucho más difícil encontrarlos Entonces directamente pongo 100 subtítulos 2 Temporada Sí El 2 vendría a representar segunda Exacto Y... Y ahí nomás sale el Facebook Que tiene una bonita foto Que dice en el aire en rojo Porque esto es un programa de radio A pesar de que el año pasado Hemos hecho un festival Que constó de una obra de teatro Contamos a la gente Que capaz no nos escucha Hoy no se está escuchando Bien Enganchó la programación del viernes Se está yendo de joda por ahí Y antes de irse de joda Se escucha este programa Le contamos que Es una Multiplataforma digamos Mediática Casi una marca Pero esto es un programa de radio Y... Usted me iba a... No Después está twitter Arroba Sin Sub Radio Y después está nuestro Correo electrónico Sin Subtítulos Radio Arroba Gmail .com Y... Lo particular Es la página web Que se ha transformado En una página web Ya no es más blog No es más No es más WordPress No es Póngale No es ajuste Sino es Sintonía fina ¿Viste? Como esa cosa que hizo Cristina Nosotros no es más blog Es página web Qué lindo estás Sin Subtítulos .com .ar Es muy fácil Se comunican Hoy estábamos viendo Con el señor Pablo Libonati El tema de las estadísticas Y es muy interesante Cómo hemos crecido Pablo Libonati Que sigue en la producción Nuestro productor Por favor Con gran camisa No es mesero Si lo ven por la calle No lo confundan No Y hoy le mandamos un saludo A su señora esposa Que están cumpliendo Una cantidad de tiempo Que no recuerdo Exactamente en este momento Pero un saludo enorme Un saludo que el amor Se celebra Hagamos el amor y no la guerra Decía Bob Marley Bien Y nos falta Little Linus y Ford Qué tristeza Qué tristeza Sí Estamos Estamos muy tristes Sí, cortame Estuviste bien en cortar Tony Porque es un momento Medio dramático Para nosotros Porque se murió Lilo Bueno Fuerte Te gusta tirar así gomas Me gusta mucho Y capaz alguien Ganchis ¿Cómo? ¿Quién se murió? No, no, no Para, vamos a aclarar No murió nadie No murió Lilo Bueno, nadie no No murió Lilo No murió Lilo, es verdad Está en un viaje En los Estados Unidos Está en una investigación Tal vez Traiga material De alguna manera No, la vemos Una vuelve más Sí, la vemos en una película Estamos hablando de la nueva película En un par de años ¿Puede ser? ¿Podemos? ¿Quién knows? ¿Quién knows? ¿Eh? Como dijo Macri Cuando le consultaron por Cooper ¿Podemos mencionar Personas que nos escriben por el Facebook? Esto queda medio demagógico Autorreferencial Pero ¿Sí? ¿Podemos? Ok, ok, ok Sí, sí, sí Mariano López Coleto Que nos ayudó mucho Para el festival Dice Vamos, loco Por otro año de éxito Aguantando de Saavedra Chabones La mejor Le agradecemos mucho a Mariano Un buen léxico Sí También Franco Sabatelli Nos comenta por acá También Rodrigo Simeone Que se ha convertido En un amigo muy cercano De repente Que no es el 5 de El 5 de Racing No es No es el cholo Acá María Victoria Alguien que usted conoce Dice Queremos saber más de Tony Dicía Franco Sabatelli Muy copado a escucharlo Valeria Gutiérrez También Lindo escucharlo Después de tanto tiempo Besos Le mandamos un beso Rodrigo Federico Piaggio Perdón ¿Valeria Gutiérrez? Sí Bueno Le mandamos un beso ¿Por qué no? Vamos los Bepi Federico Piaggio Y toda la gente Que nos da la bienvenida Natalia Reina También Que nos estuvo Ayudando con el festival Sí, sí Lo importante es Nada Que siempre Hay gente que colabora Con nosotros Y nos presta De forma Plenamente altruista ¿No? Sin nada de cambio Nosotros no le pagamos A nadie Solo el amor El amor Y le mandamos un beso Así A los reptiloides Estás con todo Hay que mandarle Ricardo va a estar presente Esta temporada Ricardo Iario Seguramente Seguramente Va a estar Eduardito Feynman También va a estar Homero Simpson Siempre ¿No? También Sí Como siempre salen Los primeros programas Viste que siempre Las primeras cosas Los debuts Siempre En todos sentidos Siempre son complicados Son medio fallidos ¿No? Si hay algún error Hoy sepan disculpar ¿No? De alguna manera Así que Si te parece Proponemos lo siguiente Que nos escuchen De acá un mes De acá un mes De acá un mes Digan Bueno Ah Estás chorando Una idea Puede ser De acá un mes Y que después digan Lo que pasa es que no podemos decir De acá una semana Porque nosotros no salimos Toda la semana Claro Escuchate cuatro programas Y después decís Bueno No me gusta Si me gusta Algo me gusta Lo otro no Lo escucho la última media hora Porque me gusta tal sección Si sus títulos Podría ser pensado De la siguiente forma Para escuchar Cuando uno sale del trabajo Está yendo a su casa Con el En el celular En el colectivo En el estéreo Puede ser del auto Es más Es un acompañamiento No nos No nos Concentramos solo en cine O si estás en tu casa Ponerle preparando algo Te juntás con amigos Ahora para comer Para cenar Estás viendo las redes sociales Eso que uno gasta Tanto tiempo Estás ahí viendo A bien Quien te podés ¿No? Para la noche Ahí en el Facebook Estás metiendo fichitas Y tirando como loco Y en una de esas Te ponés la radio de fondo Y te acompañamos Te hacemos un poco Exactamente Y nos podés escribir Facebook Fotolog Y Twitter Han sido creados para Fotolog Fotolog Para levantar mujeres Básicamente Básicamente como toda La historia del hombre Desde Beethoven A Pablo Lescano Se ha dicho que el hombre Te hace música Para levantar mujeres Yo tengo acá Le quiero comentar Dígame Antes que usted me diga eso Que vamos a seguir Todos los años Como todos los años Mencionando las taquillas Bien Le parece que Empiece que Le diga que en el puesto Número 10 Está Ana Karen Perdón Ana Karenina Sí Que fue ganadora Del Oscar A lo que es mejor Mejor es escenografía Ok Que es un libro Es un libro muy bueno Que recomienda Acá Pablo Libanatti Que dicen que es De León Tolstoy ¿No? Este hombre rusito ¿Cuándo harán? Perdón ¿Cuándo harán una película Sobre León Tolstoy? Lo dejamos ahí Es una buena pregunta Ojo Productores y directores A tener en cuenta El lado luminoso de la vida Que es una traducción Media extraña De su título Origenal en inglés Que también ha ganado Oscars Ganó Oscar A lo que Jennifer Lawrence De mejor actriz Que se cayó Viste que después Se la fue a levantar Jack Nicholson Un boludo Sí, el do boludo Le dice No con ¿Cuánto? Para ahora podemos Porque en el año pasado Puteábamos todo el tiempo No sé si ahora podemos Podemos Listo 80 y muchos años Tiene Jack Pero un grande igual Que fue ahí Puso la caruza En el puesto número 8 Parker Bien En el puesto número 7 Mi novio es un zombie Basado en un libro Sí Homónimo Sería como Lo que dejó Crepúsculo Las consecuencias De Crepúsculo Una mezcla entre Crepúsculo Y The Walking Dead Yo estuve leyendo En la revista ¿Puedo mencionar? En la revista La Cosa Una nota de una amiga Que se llama Florencia Tundis Sí Que decía que tenía algo que ver Que era el mismo director Bien Así que más o menos Viene por ese lado Seguimos En el puesto número 6 Una pistola en cada mano La película estrenó de Darín Todo esto ha estrenado ayer Así que tiene Algunos miles de espectadores Todas las películas Tampoco se llenaron las salas Ahora no tenemos esa cosa De que hacemos los jueves Toda la semana Toda la semana Una pistola en cada mano Ya dije el puesto 6 ¿Y dónde está el fantasma? Para eso no es el sketch de Capuzotto Es una película que ¿Quiere decir algo? No, no, no No quiere decir nada Oz, el poderoso El puesto número 4 Esa sí la fui a ver Usted la fue a ver Diga, por favor No, no Nosotros no hacemos críticas Pero no es recomendable Está Ah, listo La metiste abajo del mar ¿Sabes lo que pasó? Viste cuando vos ves esas películas Que no sé si está para pibes O para adultos Está como en el medio Entonces como que no termina De cerrar nunca Hay un nuevo género Que se llama Adult Young No sé si usted conoce Sería como Shrek No, Harry Potter Bien Este de mi novio es un zombie Y la saga de Crepúsculo Que es para mí gente Que no quiere madurar ¿No? Que es el eterno adolescente Adulto, joven Las películas de Isat Esa sería ¿Cuál? La que Manuel Todo eso Dice ¿Usted ve uno, una y media De la mañana los jueves? Ya no están más Me contaron ¿Ah no están más? No, están en el canal del León Ahora El EMG El León Tolstoy Justo En el puesto número 3 Efectos colaterales En el puesto número 2 Acá en Argentina Por lo menos ¿No? De esto de los Nakan Pop En el puesto número 1 Los Cruts Bien Que es un estrenado ayer También animado Los creadores de Madagascar De Madagascar De todas estas cositas animadas Que se mueven Y son muy divertidas Y tienen los ojos Extremadamente grandes Ese es el puesto número 1 Por lo pronto Miren, acá siguen auspiciando Mala ¿Se acuerdan de Mala? Sí Mala la película de Israel Adrien Caetano En la que estaba Liz Solari Liz Solari Sí Tengo tantos papeles Que ya casi no sé a cuál mirar Pero Viste que Perdón, acá Mala Victoria nos aclara Mejor vestuario ganó Anitta Que supongo que será Anacanerina Mejor vestuario de escenografía Creo que había sido O tal vez Bueno, muy bien el laburo ahí ¿Le mandamos un beso a Mala Victoria? Sí, le mandamos Dice que nunca le mandamos un beso Por supuesto que sí Bueno En esta En esta Como vorágine Que estamos sumergidos del cine Están los remakes Las famosas remakes Ah, sí Que todo el tiempo Vemos estrenos de la semana Que son Se viene la segunda parte Perdón, me enteré El otro día leyendo la página Soy un subtítulo Que se viene la segunda parte De Hansel y Gretel Bien Esta película se salió El año pasado La 1 Con el No me acuerdo el nombre ahora Del suplente de Born En la supremacía de Born El que salió Claro, el señor de los vengadores Era el de la flecha Sí, qué bueno que me da ese dato Ligo, lo quiero un montón Se viene una segunda parte De la remake De Hansel y Gretel O sea que ya es la segunda parte De la segunda historia Igual es buena Es buena Hansel y Gretel Jeremy Renner Ahí está Me acordé justo el nombre No me lo dijo nadie No, no Bueno, entonces como decía Estas cosas vuelve Goxilla Y en formato de remake No en formato de fichas ¿Puedo? Perdón Sí Disculpe que lo interrumpa con esto Recuerda Goxilla cuando se corta Toda la luz de Nueva York Y nosotros siempre me quedé pensando ¿Cómo le andaba el ascensor? ¿No? En un momento No sé si usted recuerda De una escena Piden el ascensor y viene Y bueno Y en un momento sacan monedas Luego de ser perseguidos por Goxilla Sacan monedas para hablar Por teléfono público Una cosa hermosa Bueno, pero ahí está La energía La energía, viste Siempre la energía suplente La energía de auxilio Sí, sí Esa es una Y después monedas ¿Y las monedas de dónde las sacaron? No las tenían en el bolsillo Pero bueno, siga, siga Por favor Recién se habían comprado unos chicles Entonces Seguramente le dio cambio La máquina de puchos Exactamente Bueno, vuelve Goxilla Y en formato de remake Warner Bros. lo que es Anunció ¿Cómo? El comienzo Warner Bros. Warner Bros. en realidad es Bros. Anunció el comienzo De lo que sería La nueva versión de Goxilla Que como todos sabemos Ya se estrenó Con Matthew Broderick Hace un par de años En 1998 Ahí para el fin Para el fin del milenio Exactamente Va a estar protagonizada Por lo que es Gareth Edwards Que es un Es un actor inglés Y después va a estar Por Juliette Binoche Linda Sí Que salió con vos Salió con vos Mati, ¿no? Creo que sí Sí, no me acuerdo muy bien En una noche de volteados Así, así entraron 5 o 6 Y bueno Sí Y va a ser ¿Sabés quién más? Es el guionista El guionista de los De los indestructibles Destructibles La de Rocky Balboa No, tiene otro nombre Silvestre Stallone Sí, bueno Pero es Es más Rambo que Rocky En esa película Pero sí Bueno, la película anterior Llegó a recaudar Escuche bien porque La de Goxilla me está diciendo La primera película Sí Dice, ¿por qué van a hacer otra Si fue una recontra ¿Cómo? Cacona, la primera Bueno, pero la primera Una excreción Una excreción Recaudó 379 millones de pesos Que es más o menos Lo que vos ganás por año Poquito menos Poquito menos Se va a estrenar el 16 de mayo Y en versión 3D 16 de mayo Con mi tío le mando un ¿Te acordás la primera versión De Goxilla? Que daba todo el pie Para una segunda Usted pensaba Terminaba ¿Contamos el final Que ya fue hace mucho tiempo? Sí, justamente iba a decir eso Cuéntelo El final es Los que lo vieron No nos importa Nosotros somos así Los que no lo vieron No nos importa Están todos los huevos de Goxilla Los matan Y justo Al final se abre uno Y sale un Goxilla Se ve un ojo Un baby Goxilla Se ve un ojo Sí, estamos como medio jugaditos No, bueno Siga, por favor Y tenemos un estreno Esto no sería una remake Sino que sería Una nueva película más De la franquicia Sky Movie Se viene la película 5 Sky Movie inauguró Una Como un nuevo estilo Un género Un subgénero de películas Sí Que sería las Sproof Movie Usted dice ¿Qué es esto? Las Sproof Movie Son parodias de éxitos conocidos De cine Que generalmente pueden ser Ah, no es otra película épica Es todo esto que Imiten por ejemplo a 300 Exactamente Tienen como esa Anda a saber si son de la misma productora La verdad, eso no lo sé Pero es el mismo Es como un subgénero Dentro de lo que sería La comedia de películas de terror En medio de la comedia romántica Es una comedia de terror Son más géneros que se mezclan ¿No? De alguna manera La protagonista no va a estar Sino que lo va a reemplazar Lo que es la rubia De High School Musical ¿Que salía con vos? ¿Que salía conmigo? Sí, no, salía conmigo Salía con vos también Está con todo, eh Qué bien no fue ese verano Y tiene cameos Los cameos son como Pequeñas escenas ¿Son como cameos mal pronunciados? ¿No? No Son pequeñas escenas En donde están actores famosos Por ejemplo en esta está Charlie Sheen Charlie Sheen y Lindsay Lohan Que ya estuvieron en la anterior Exactamente En una Charlie Sheen Era protagonista En la que imita señales Qué lindo irse un día a la noche Con Charlie Sheen De bares, de copas Debe tener buena Hermoso Buena mercadería El rebote que levantás A los Ginobili Sí Pero lo que vamos Lo que vamos a hacer Es ahora que usted Terminó de hacerme las noticias Sí En general esta parte La hacía Little Life Pero hágalo usted por favor Hágalo usted No, esto es la La canción de Sabrina la Bruja Adolescente Usada En reiteradas ocasiones En la serie Cantada de Blondie Blondie Sí En el programa anterior La pasaron también una canción Dicen que cuando estaba buena Hizo esta canción Bueno Veremos Ahí suena Se vienen las noticias Que no le importan a nadie Y si no le importan a nadie ¿Para qué las anuncio? Ojo Con la droga Sí La Universidad de Chiapas en México Afirmó la existencia De documentos Que sostienen que El consumo de marihuana Atención En los jóvenes Produce una baja de textos Testosterona En el organismo Provocando una tendencia A la homosexualidad Sin subtítulos Recomienda entonces Que a los jóvenes Que no acepten Caramelos de extraños No, no Ni porritos de Flavio Mendoza O Pablito Riz Ah, fuerte esto, eh ¡Está hablando del faso! Ojo con el bajón Una costumbre Que está llegando De Inglaterra Es la de Repartir a domicilio Leche materna Para gente Que no puede No tiene auto, ¿no? Autoabastecerse Claro En nuestro país Este hábito Fue bautizado Delivery De leche Si, sin subtítulos Perdón, insiste Por si aceptaste la oferta De Palito Flavio Y te pinda el bajón Tener mucho cuidado Con el pido algo Para comer Ni el blanco del ojo Hace unas semanas Nuestro amigo Ricardo Ford Estuvo muy grave Saben Y llegó a temer Por su vida Entonces sostuvo Esto, escuche, eh Cuando uno muere Todo se magnifica Dijo Borges Y parece que Ricardo Es seguidor de Jorge Luis Y luego Con la humildad Que lo caracteriza Soltó Si me hubiese muerto Hoy sería Elvis Seguimos acá En el segundo bloque Sin subtítulos Qué loco esto, ¿no? Sería Elvis Fuerte, ¿no? Y el delivery de leche Bueno Qué cosas, ¿no? Delivery de leche Lo que se llama Acá lechero Sí, pero esto es leche matar Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si te pinto el bajón Y te piden que Pidemos algo para comer, ¿no? No, bueno Los que son las redes sociales Recordamos es ArrobaSinsubRadioTwitter Sinsubtítulos.com.ar Nuestra página web Ajá Nuestro Facebook Sin subtítulos Que lo pueden encontrar Si quieren un poco más claro Por si no lo encuentran Sin subtítulos Dos temporadas Que sería segunda temporada Segunda temporada, exactamente Y en la página Todos los lunes O sea Todos los lunes, ¿verdad? Todos los lunes tenemos actualización de noticias Todos los lunes y los sábados Y los sábados Lunes y sábados van a ser los días de actualizaciones de noticias Trailers, adelantos Estrenos Estrenos Para que sepan cómo viene la movida del cine Y... Y luego está tu columna La columna... Vamos a hacer unas columnas Vamos a escribir este año Nos vamos a dedicar al periodismo gráfico también No solo al radial Eso Y nosotros, ¿cuándo la ponemos? Es la pregunta Porque... Yo me la pregunté toda la adolescencia Bien ¿Cuándo la ponga? Y un poquito ahora Y de vez en cuando, ¿no? Uno se pregunta... Medio secó ¿Cómo? ¿Cómo dice? Bueno, mientras está por empezar la transmisión del partido argentino De Juego Argentina También comentamos Pero quedate, quedate escuchando que nosotros a la nueve nos vamos Y te quedas viendo el partido Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y tenemos que... Tenemos que ir a un corte Tenemos que ir a un corte A la primera tanda de lo que sería el programa La primera y la única tanda Y enseguida volvemos con... Hablamos un poquito de las películas del verano Lo que el verano nos dejó Un nuevo capítulo en Sin Subtítulos Ahí está, llévatelo, Tony Sin Subtítulos Cine al alcance de tu oído Bien, en el episodio de hoy Lo que el verano nos dejó Sí Una similitud con... Con lo que el viento se llevó Pero lo que en el verano nos dejó Porque lo que el verano nos dejó Es un poco amplio Así que es mejor profundizar Y yo te decía Sí Las películas de verano es un tópico Un poco amplio, ¿no? Puede ser Hay mucha película veraniega Sí Por ejemplo, si vos serías una estación ¿Qué estación serías, no? Moreno, Paso del Rey Banfield ¿Por qué me tirás eso? No sé Porque estaba pensando Que una también es otoño Otros días sos más invierno Sí Son como... Yo generalmente suelo ser invierno ¿Usted ha visto a este muchacho del Canal 26? Que usted le dice su nombre Y fecha de nacimiento Y él le dice ¿Qué te dice? ¿Qué mal está tu vida Y cómo deberías mejorarla? ¿El de los números? Sí Ah, sí, sí Una persona hermosa En el programa Intratable Es un poco el resumen Qué lindo traerle un asado, ¿no? Sí, sería genial Después cagarlo a trompadas Bueno Pero bien cagarlo a trompadas, ¿viste? Estás un poco violento Sí, estoy un poco violento Pero decía... No, para nada Ah Decía, las películas de verano Es un tópico un poco amplio Que... También están lo que son las series de verano ¿Qué vendrían a hacer, Catriel? A ver A ver Acá, perdón Nos postean Emanuel en el espacio Una película subida de tono No, no siga, perdón Bien ¿Se puede bajar un poquito la cortina? Porque está como... Como que me tapo un poco ¿Vos te sentís tapado? Sí, me siento... No, pero por favor A ver Durante el verano, ¿qué pasó? Estuvieron los Oscars Estuvieron los Oscars en febrero Siempre están los Oscars Estuvieron las películas que se estrenaron Las nominadas a los Oscars Estuvieron las que se restrenaron Porque fueron nominadas a los Oscars Entre las que está Argo Argo La ganadora mejor película En la que dirigió Ben Affleck Ben Affleck Y actuó Y actuó Un actor que era... Denostado por la crítica Denostado, detestado por la crítica Que era un mal actor Que no servía para nada Que hizo Daredevil Que hizo Daredevil Que todo era una porquería Hasta que empezó a dirigir películas Y le empezó a ir muy bien Hasta que fue congratulado con el Oscar Con un tono muy político, ¿no, Argo? Esta historia, no sé si la gente sabe más o menos De esta revuelta en Irak Sí, exactamente Y él, que montan la CIA Llama a un agente, que es él Que es para montar una película hollywoodense Que se va a filmar ahí Para salvar a gente Que está... No estoy explicando como el Horto Pero más o menos se entiende No, no, pero lo importante de esa película Como vos decías Es el tono nacionalista que tiene No es casualidad que haya ganado los Oscars ¿Cómo mostramos al mundo...? Y que se lo haya entregado La primera dama, ¿no? De Estados Unidos, perdón Se me patinó Muy bien, muy bien Bueno, pero dejemos un poco el preámbulo de lado Y metámonos un poco en lo que es el capítulo de hoy Sí Que es lo que el plano nos dejó Tanto las películas o las series que tratan de verano Suelen tener como un patrón común Esto es una película de verano Son los pibes en busca de sexo Ah, usted dice directamente así, abiertamente Poca ropa, mucha hormona Pero no quiero pecar como de persona básica Y decir... No, para nada Para nada Pero generalmente es así A ver, lo primero que se me viene a la cabeza es La franquicia de American Pie American Pie en sus tres versiones Como las más importantes La primera... Ahora será la cuarta del año pasado Que sería, en realidad, la ocho Si te pones a pensar Pero... No me voy a poner a pensar No te pongas a pensar Mejor nada En la primera, bueno, están en busca de sexo En la segunda, siguen en busca de sexo Pero... Se van de vacaciones Qué cosa hermosa, ¿no? Que pasa lo mismo, pero en otro lado Y la película es otra Claro, exactamente O sea, siguen buscando sexo Entonces lo que podríamos... ¿Cuándo no? ¿No? Claro En realidad la primera trata lo siguiente A ver Cuénteme Es la historia del protagonista Y viene el viejo amor del protagonista de la secundaria Que es una chica europea Que está europeando por ahí Una chica de Praga, supuestamente Exactamente Y viene a visitarla Entonces él tiene que ver qué hace Para que juegue Para qué? Para... Para jugar ahí Sobre todo para no humillarse Porque en el primer encuentro O en el primer intento de encuentro sexual Tiene como un adelanto, ¿no? En el momento que tiene que esperar un poquito Se le adelantan las cosas Claro Entonces lo que podemos... Podríamos hacer como la primera ecuación, si querés Como hacíamos el año pasado Me gusta mucho esto de las ecuaciones Porque plantea una especie de argumentación matemática Sobre lo que es la artística y el cine Acá ya llegó Flor Tundis Que es la chica que va a hablar de los estrenos Durante este año Ah, ¿sí? Ah, no, no, no No sabía Entonces, la primera ecuación A ver, Mati Vos agarrá una calculadora y empezás a llamar Decime, acá en el celular te la hago Sí, sí Piberío de unos 20 años, más o menos Qué lindo piberío Sí ¿Podríamos ser nosotros? Ponele, sí Nosotros ya casi No tenemos tanta facha, pero bueno No, más posibilidad de tener sexo Igual película de verano para jóvenes ¿Te gustó? Está muy buena la ecuación Sí, te gustó Me gusta que distingas la juventud del tener sexo Son como dos cosas que no van de la mano Que a veces no van de la mano A veces no Sobre todo en la época secundaria ¿Cómo? Pero no es poca cosa esta ecuación Dentro de esta cuenta podemos agregar ejemplos como Viaje censurado Viaje censurado O Euroviaje censurado Qué cosa, ¿no? Hermosa también ¿Para cuándo? ¿Por qué no en África? ¿No? Qué cosa esto de siempre el tercer mundo Dejarlo Sí En un tercer lugar ¿No? Porque sería Sexo interracial Un poco Estamos yendo Pero volvamos Volvamos un poquito Vení que te tiro acá Que son películas Que son películas que tienen como máxima Que aparezca una mina en bolas Básicamente Uno está Estás viéndola Nada más Que para ver una mina desnuda ¿Esto estás queriendo decir? No No es eso Pero tiene como máxima De que siempre aparezca una mujer De empaños menores Desnuda Sexo lésbico Esa cosa Estableciendo los parámetros de las películas Mucha cosa que no pasa en la realidad ¿No? Exacto Cargando mucho ¿No? De un sentido a la adolescencia Que no la tiene Tal vez esperanzando Tal vez alienando al hombre En la falsa esperanza Me parece un poco marxista No, no Pero vos decís Te vas de Bariloche Y seguro que pasa Voy a Bariloche Y seguro Es seguro que algo hago Me voy a Brasil Y seguro que algo hago Y después Volvés con tu amiga Manuela ¿No? La de siempre Fiel y querida y fiel Exactamente Pero las películas de verano Tienen otra vía Ya nos alejamos un poco De lo que sería Para las películas para joven Tienen lo que es Las películas familiares Es verdad Usted está cambiando menos Siempre El verano Y es el irse ¿No? Exactamente El salir de la ciudad El viaje como metáfora Cambiar Ahí está Usted ha estudiado esto Me parece bastante Exactamente El viaje como metáfora Cambiar el escenario Para que se desarrolle En una historia Con los mismos personajes Con los mismos personajes Está la familia ¿Conoces la película Chew y Chase Vacaciones? Es una película ochentosa Sí Que tiene sus dos versiones Vacaciones en Europa Y después que van Al parque de diversiones Otra vez ¿No? Estados Unidos y Europa No salimos de ahí La película recaudó Más de 61 millones En los Estados Unidos Y con un presupuesto Estimado más o menos De 15 millones ¿Cuánto? ¿Cómo dijo? 15 millones Tenía el presupuesto inicial ¿Y recaudó? 61 millones Actualmente un presupuesto De 15 millones Es impensado Algo mínimo Para una película hollywoodense Es muy poquito Lo que cobra más o menos Un actor Un actor protagonista O una temporada Alguien que hace una temporada Estos de Friends Que cobraban un millón Un palo por capítulo Más o menos Con tus amigos de Friends Claro Lo que se consideraría La actualidad Una película de bajo presupuesto Unos 15 millones Unos 61 millones Es poquito también Sí La verdad que sí Poquito para lo que recaudan En general Pero bueno Continuando con las películas Familiares de vacaciones Generalmente Vamos a hacer un poco Las ecuaciones Es una familia Un tanto disfuncional Siempre una familia modelo No nunca Más o menos Es una película disfuncional Siempre hay un perro Exactamente Por ejemplo Vos decís modelo Porque es padre madre Con hijo e hija Lo suma un bebé Se suma Bien Exactamente Muy bien Estuve bien Estuviste bien Lo que yo decía Disfuncional es En el funcionamiento propio De la familia O sea que No se llevan nada bien Lo que hacen Se van de este viaje Como una suerte de Afianzar vínculos Afianzar vínculos O reestrecharlos Y el viaje sirve como catarsis Dice Bueno nos vamos de viaje Y seguramente Se enfrentan a cosas como Entra un ladrón Al hotel Entonces el padre Se viste de héroe Se viste de héroe Y salva a la familia Entonces eso hace que Regrupe a la familia Y al final termina todo Con un abrazo Lo que a ver Podríamos hacer como una Como una ecuación acá ¿no? Películas familiares De familias disfuncionales Vacaciones Sí Road movie ¿no? Viene un poco se cola Un perro Un perro siempre Una especie de De ente que viene a A destruir la familia Siempre nos juntamos Porque de afuera Viene algo malo ¿no? Esta cosa de Como dijo tu amigo Bernardo Néstor ¿Se acuerda? Mi amigo Tu amigo mucho Que la guerra fianza Y la pasa chancha ¿no? Exactamente Qué lindo concepto Redondiamos Qué linda La producción Nos aprieta un montón Pero bueno Estaba con la ecuación usted No Eso básicamente La ecuación Que da como resultado eso Después tenemos como Una tercera posición Que es lo que quiere Perón Qué lindo esto que decís Pero no No es la tercera posición El paso que hay que dar Antes de socializar Están las películas de terror Sobre viajes Que Perdónenme que capaz me estoy adelantando lo que usted quiere decir No, no, no Decilo, decilo Siempre que alguien está teniendo sexo Eso lo puse el otro día Es lo primero ¿no? Va a morir Uno ya sabe que va a morir ¿Por qué? Porque es feliz Porque está pecando Sí, te me adelantaste un poco Pero Discúlpeme No, no, está bien Es un grupo de adolescentes Podría ser de jóvenes adultos Que van de viaje Se van a un camping Se les rompe el auto Se les rompe el auto O se quedaron sin nafta Se quedaron sin nafta Porque no vieron En los 200 kilómetros No le hicieron la BTV Entonces se les quedó el auto O es gasolero Y no tenés gas Tenés que ir a cargar Y justo en el pueblo Donde se hospedan Había una maldición Hay algo raro Que alguien había matado a alguien Como la famosa Martes 13 Por ejemplo, Jason Jason Martes 13 Que justo se hospedan en un camping Y Jason justo les pinta Y los mata Porque hacía 10 años Había matado a alguien Pintó De repente te quedaste sin nafta Capaz te estás Echando uno por ahí Pum Te cae un tipo con una moto Sierra ¿No? Que invento hermoso Por lo tanto Para ir cerrando Lo que es este tema Tenemos una ecuación Cinematográfica De esto Piberío Camping Bosque Sexo Un loquito traumatizado Películas de verano de terror Esta es la música de Zulander Que es la historia de un modelo masculino Me encanta esta película Que le lavan al cerebro Para intentar matar al primer ministro de Malavia ¿Y sabés quién es el que? De Malasia De Malasia De Malasia Acá en el B Y uno de los ¿Sabés quién es el que lo intenta? Que le lava al cerebro ¿Quién? Uno de los diseñadores más importantes es Mudati Ponele Es ficticio Teníamos que haber hecho esta cara de Zulander recién con las fotos Dale Te la tiro Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Bueno Terminó la película No La canción de la película Zulander Tenemos Una nueva columnista O la única O una nueva Que se llama Florencia Tundis Hola Florencia ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien Que nos va a estar hablando de los estrenos de la semana Ella nos va a estar hablando de todos los estrenos Es una chica que hace cine hace tiempo Escribe en una revista que se llama La Cosa Que la gente capaz la conoce Capaz no la conoce Le mandamos un saludo Seguramente A todos los de La Cosa Un saludo grande A todos los de La Cosa Y bueno Viniste a contarnos un poco los estrenos de la semana Porque nosotros somos ¿Cómo había dicho usted? Un ignorante Un neófito Un neófito de los estrenos Así que si quiere empezar Está Está el aire suyo Igual Quédese tranquila Tranquila Es la primera experiencia de Flor en radio Vamos despacio Bueno No la vamos a curar Cada programa nuestro es casi como nuestra primera experiencia Casi como nuestra primera vez ¿No es cierto? La gente cada vez nos escucha menos Entonces Qué lindo lo que decís Siempre tan arriba Y Buenísimo Y bueno ¿Qué hay esta semana, Flor? No sé Contanos un poco vos Bueno A ver Brevemente les voy a contar lo que hay esta semana Sí A ver Empezamos con la película de animación de la semana Que es Los Cruts Que van primeros en las taquillas Estuvimos diciendo hace un rato Bien Hasta ahora La película de Dreamworks De Dreamworks Exactamente Es sobre una familia Digamos De la prehistoria Que vive en su lugar de confort Es una cueva Y bueno Por un terremoto Tienen que salir a vivir Lo que sería el mundo exterior Ahí se encuentran con Digamos Un cavernícola Que sabe mucho más que ellos Y les enseña el fuego Y bueno Van teniendo Diferentes aventuras Una onda la era de hielo Puede ser, ¿no? Esto del Bueno Tiempo muy atrás Bien que mencionas la era de hielo Bien que bien Porque lo que pasó con Dreamworks Sí Es que Estaba asociado con Paramount Pero ahora Está con Fox Ahora vos decís Y a mí que me importa esto Por ejemplo Pero La era de hielo Era de Fox Bueno, es de Fox Porque van a seguir Con un montón de secuelas Y ahora Lo que pasó es que Dreamworks Se asoció a Fox Y van a ser como un dream team Del mundo de la animación Ajá Y le van a salir a competir con todo A Pixar, Disney Que son los principales Digamos Los Capanga Claro Los que la tienen más larga Por ejemplo La cuenta del banco La cuenta del banco Perfecto A ver el siguiente estreno Bueno, el siguiente estreno Es Efectos Colaterales El thriller de Steven Soderberg Que trata básicamente De una pareja joven Que son Rooney Mara Y Channing Tatum Ajá Que él va preso Por una cuestión Cuestiones ilegales Obviamente ¿Vende droga? Este, no Trafica de información Ah, bueno Privilegia Ah, algo de Wikileaks ¿Tiene que ver con Assange? No No Bueno, sí Sí, sí Y bueno Ya entra en una depresión Él sale La depresión sigue Aparece Jude Law Qué lindo Aparece Jude Law Siempre para las chicas Es algo hermoso Que se le cayó Las chapas a Jude Law Se está quedando peladita Pero no nos importan Las chicas Bueno Y le receta a la chica Porque nada le hace efecto Un nuevo medicamento Ah Que la hace volverse Un poquito más loquita De lo que estaba Mirá qué lindo ¿Viste? Y después se la ¿Un poquito? En una de esas capaz Interviene en sus sábanas ¿Viste? Entonces sí hablaba de drogas Siempre Jude Law Entra para entrarle a alguien ¿No? Medio que si entra No da puntadas sin hilo Como lo es en Alfie En Alfie por ejemplo Bueno Siguiente estreno Por favor Continúe ¿Sigo? Sí Igual puedo destacar algo De la Efecto colaterales Rápidamente Que parece que es La última película De Soderbergh Ah Pero bueno Soderbergh es como Una especie de Jerry Bukheimer O como se diga Que aparece en todos los Todas las películas ¿Viste? Siempre va a ser una película Está producida por Jerry Bukheimer ¿Eh? O Stavis Soderbergh Me suena como una soda rusa Sí Yo cada vez que lo veo Me parece Asustame el vino con soda Bueno es que justo entre Este el año pasado Y este año Entrón cuatro películas Así que Está full Está full Voy a decir que las únicas Cuatro películas que fui Fueran de estos Doñato Y Jerry Capaz Bueno Seguimos Bueno Después sigue Tenemos la película Y dónde está el fantasma Que es una parodia ¿A dónde está el fantasma? Perdón Sí Sí Este Que es una parodia De las películas Found footage Esas tipo Cámara en mano Como el proyecto Blade Witch Ajá Found footage A los scary movies Claro Es a los scary movies Pero de las películas Es una parodia De actividad paranormal Ajá Si te gusta ese tipo de películas Pero para Scary movie también va a ser Una parodia de actividad paranormal Y bueno Ahora va a salir la quinta De Scary movie Sí por eso Hoy estábamos hablando de eso Justamente Pero esta es específicamente Actividad paranormal Está este ¿Cómo es? Este muchacho Marlon Wayans El de Scary movie 1 Sí Ah Y de White Chicks Bien Bueno Este va a Digamos ser protagonista Viene la novia A vivir a su casa A poner una cámara Aparecen fantasmitas Y todo Bueno chistes Gags Ya sabemos Cómo viene ¿No? Cómo viene la mano Si te gusta ese tipo de películas Bueno Las vas a ver Y después tenemos Sigo con el otro estreno Sí Una pistola en cada mano Es una película española Porque está Darín Y es Baraglia Está Darín Y es Baraglia Exactamente Me dicen que me parezco mucho Sí Igualito Ah es Baraglia Sí acaban los codos Bien Continúe Son seis Digamos Es una película Que a la vez son seis Es como seis cortos Digamos Ajá Que hablan sobre La crisis de identidad masculina Está protagonizada por dos hombres De cuarenta años o más Ajá Entre ellos está bueno Darín y Baraglia Por ejemplo Darín Este busca con ayuda De medicamentos Otra vez las drogas Sí Este Resoló por qué su mujer Le mete los cuernos Bien España que ha hecho Muy pocas películas Durante el año pasado Prendidamente ha hecho Creo cuatro o cinco películas Ha llegado a ser Por toda la crisis Que vive el país Ajá O sea sería como casi Un hallazgo esto De lo que sale ¿Queda un estreno más? Queda un estreno Que es el estreno La película ¿Querés decirlo? Dígalo Dígalo Digo No sé Lo decimos o lo digo yo No no Decilo vos Te damos el Por favor A mí mismo Bueno es la Película sin subtítulos De la semana Bien Lindo esto La película sin subtítulos De la semana Que sería la película Una hablada en castellano Es verdad Preferentemente argentina Preferentemente argentina En nuestro vocabulario Claro Es matrimonio Bien Matrimonio de Carlos Jaureguialzo Bien Que bueno Trata sobre un matrimonio De Cecilia Roth y Darío Grandinete Protonizado por Cecilia Roth Y Darío Grandinete Y tenemos en el aire ahora El director Carlos ¿Cómo estás? Buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo están? Disculpa que te dejamos tanto tiempo Pero tenemos que hacer un poco La introducción para Para poder presentarte un poco No por favor Está todo bien Carlos esta es tu segunda película Estuve leyendo en otras entrevistas Que esta es una película Que hubo una gran distancia Entre la anterior y esta Sí Diez años Once años Una cosa así Bien Y esta la escribió tu mujer Que más o menos Cuenta la historia de un matrimonio Es que hay un libro ¿verdad? Perdón Tu mujer Y vos tomaste ese libro No, no, no Es un guión Es un guión Que salió de un concurso ¿no? Si no me equivoco Sí, este A ver Te cuento más o menos Cómo vino Bien Resulta que hubo una vez Un concurso De Que hacía subterráneos De Buenos Aires Con un guión Que podía ser cualquier tema De ficción Para un largometraje Pero que tenía que intervenir El subte Tenía que haber algunas Jugar el subte Digamos dentro de la trama Bueno Y ahí A mi mujer se le ocurrió Escribir para el concurso Bueno Ella escribe Una vez que Digamos Su inquietud Sino que Por supuesto Siempre había escrito guiones Pero Este Bueno Pensando En Tenía de alguna manera Esta historia De este matrimonio Bueno Lo 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 metió En la ciudad Digamos Que fuera como Un vagabundear Por la ciudad Y Entonces Tomó un poco Digamos Inspiración Sobre Sobre Este Bueno Ulises de Joyce Bien Que Que digamos Sirvió más que nada Por la estructura O sea Tomamos La estructura Que es Digamos Como la historia De un día De De ese matrimonio Contada Todo Primero Sobre Sobre Digamos El día Del marido Y después Sobre El día De la mujer O sea Es el mismo día Primero Desde el punto de vista Del marido Y luego Desde el punto de vista De la mujer Y luego Se juntan Exactamente Exactamente Es un matrimonio De 20 años Curioso Un matrimonio De 20 años Como resumir La historia En un día Eso debe ser Muy difícil Que tienen los hijos Viendo en el exterior Digamos Como que de alguna manera Se quedaron ellos dos ¿No? Esto Es un poco así Sí Este Sí La idea No es resumir Digamos La historia De ese matrimonio En un día Es Tomar un día Al acaso Que tampoco es el día Que pasa nada Ningún conflicto especial Ni puntual O digamos Un conflicto Que va a cambiar La vida De esas dos personas Sino tomar un día Cualquiera Y es más Sobre Sobre Lo que uno Piensa Sobre su pareja Sobre lo que uno Ama de su pareja Sobre lo que uno Este Le exaspera De su pareja O sea Los sentimientos Y las sensaciones Y los pensamientos Que le genera Uno al otro ¿No? Y por eso Nos servía mucho Esa estructura Porque Digamos Uno Hace las cosas Un poco intuitivamente Pero después Pensando sobre esto Nada Les voy a Plantear una teoría Que a lo mejor A ver Es solo una teoría Pero que a mí me parece Que no Que en este caso Tiene algo de implicancia Decía Einstein Con respecto al montaje Einstein es un montajista ruso Para ubicar un poco a la gente Sí Un director también ruso Él decía Bueno Pero es un poco El inventor del montaje Él decía Que Tomábamos a una Señora Llorando Y A un Ataúd Y eso daba Una viuda Es decir Dos conceptos O sea No estaba Implícitamente En la señora llorando Que había una viuda Ni en el ataúd Que había una viuda O sea La concatenación De esos dos planos De uno De una señora llorando Y otro de un ataúd Daba una conclusión Un tercer concepto Que lo Lo construía El espectador En su mente Que no existía Ni en un plano Ni en el otro Bien Sería como la famosa cosa Del beso Y el cachetazo Si va primero el cachetazo Y después el beso Termina en una escena de amor Y si va primero el beso Y después el cachetazo Es una escena trágica Bueno Lo que vos decís es perfecto Eso es Es el montaje En el cine Digamos Ese valor Que adquieren las cosas Y que generan Otro concepto diferente Que no está Implícitamente En ninguno de los planos Que vos ves Bueno En este caso En esta película Uno ve primero El peregrinado El vagabundeado Del marido Lo que piensa el marido Sobre las cosas Y después ve Lo que piensa la mujer O lo que fuera Sobre las mismas cosas Lo que piensa Lo que hace Es interesante Es como Da mucha expectativa Para ver lo que sería La tercera parte Cuando ellos se juntan La tercera parte Es cuando ellos se juntan Pero la tercera parte Está en el espectador Que vio a uno Y a otro Es como cuando Se pelea una pareja Y viene La mujer y te cuenta Cómo fue la pelea Después viene el marido Y te cuenta Cómo fue la pelea Y vos Escuchaste las dos versiones Y de alguna manera Te armás tu propia versión Y es la tercera versión Y así más o menos Estos son dos Dos boludos Se están peleando Claro, no Porque si vos mostrás La cosa una sola vez Las cosas ocurren De esa manera Y nada más Si vos las mostrás Dos veces Con dos ópticas Son las mismas cosas Y ocurren De dos maneras Parecidas Pero con una cierta diferencia Y viene Una tercera construcción Que es la que hace el espectador Sobre esas dos cosas Que vio O en la repetición Piensa como lo había visto antes Y genera su propiedad Su propio concepto Eso es Es un poco la idea Sobre la película O sea Que uno como espectador Vea Lo que le pasa A estos dos Y se ponga un poco En el lugar de uno Un poco en el lugar del otro Y entienda Cómo funciona Este tipo Y finalmente De esa manera Conozca este universo La vida de estos dos Entonces No es que En una hora Vas a conocer La vida entera De estos tipos Pero si vas a Saber mínimamente Lo que piensa uno del otro Lo que le gustaría Que el otro hiciera Los gestos Que estaría esperando Carlos Si vos tuvieses Más o menos Que resumir la película Para que la gente La vaya a ver ¿Qué dirías? En una frase cortita Sé que es difícil Pero estamos tratando De que el tiempo alcance Y que la gente Vaya a ver la película Es difícil Este No, pero si Digamos Si las historias Intimistas A uno Le interesan Le llaman la atención Si cuando va En un colectivo Y escucha una conversación Ajena Para la oreja Para ver de qué hablan Y se involucra En lo que En lo que dicen Esas personas Y que si Y uno es curioso Es una película Donde Donde va a satisfacer Esa curiosidad Y va Va a encontrar Una historia Reconocible Y por ahí En muchos puntos Donde uno se puede identificar Bien, Carlos Estamos con Carlos Juárez Galzo Perdón, ¿Está bien pronunciado El apellido? Ahí no Bien ¿Lo querés pronunciar vos? Mi compañero lo dijo muy bien Está bien Jaure y Alzo Jaure y Alzo Bien El director de la película Matrimonio Que se estrenó este jueves ¿Cuántas copias Tiene la película? Estrenamos en 14 Bien, Carlos Bueno, entonces Te mandamos un saludo Esperemos que la gente vaya Que vaya, por ejemplo A cines Cines como El Gomón No sé si está estrenado El Cine del Gomón No, no Ah, bueno Perdón En el Monumental Lavalle Monumental Lavalle Que sería lo que es El Gomón ahora En realidad Por eso te lo menciono Bueno, perfecto Carlos, te mandamos un saludo Muchas gracias Bueno, no Gracias a ustedes Hasta luego Chao, buenas noches Bien, seguimos Lo que sería el último Último bloque del programa El último momento Son un poquito más De las nueve de la noche Y bueno Les contamos ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy nervioso Estamos nerviosos Porque Ahora nos vamos al baño De la mano juntos Flor, gracias por venir No, de nada Va a estar viniendo Todos los viernes Por la conclusión Esperemos ¿Tiene alguna conclusión Sobre el programa? Todavía no Todavía no tengo ninguna información Venite un mes seguido Venite un mes seguido Es lo que recomendamos Todavía no tengo ninguna opinión formada Bien, la vas a formar en un mes Con cuatro o cinco programas Ya se largó el partido de Argentina Así que los dejamos tranquilos Vayan a comer Vayan a ver el partido Sigan viendo el partido Sigan comiendo Lo que estuviesen haciendo Lo que estuviesen, estuviesen Y nos vemos la semana que viene Viernes, veinte horas Esto se llama Sin Subtítulos Esto es Secuencia Cero Agradecemos a la radio A toda la gente Que nos ayudó Para la semana que viene Prometemos un mejor programa Como siempre Pero esto es algo Una premisa básica De Sin Subtítulos Siempre el que viene es mejor Bien, si no Para que seguimos, ¿no? Exacto Bueno ¿Querés decir algo? No, no Un saludo a todos Y gracias Nos vamos cantando de la luna Nos vemos el viernes A las ocho de la noche Esto fue Sin Subtítulos Segunda temporada